No controles a ver Buena la vida Buena la vida Buena la vida Y está aquí por si para Vámonos para el baño Y en la gente no está bien Y si ya me tocó que te extraña Y da 97.9 La misma que más que ves Buena la vida Buena la vida